Bueno, a mí me tocó un tema así como complicado. La idea es ver qué enfermedades progresan al fallo renal crónico y como era un tema muy extenso, agarré tres patologías bajo peso y prematurez, cardiopatías y riñón único. Y como final les voy a mostrar algo que estuvimos charlando, que todavía no ha salido, que estamos tratando de consensuar, de cómo sería el seguimiento de este tipo de pacientes por el pediatra y qué importancia tendría el nefrólogo en la evolución del chico. Hablando un poco de la nefrogénesis, que esto lo habló también muy claramente la doctora Vera Koch, la nefrogénesis comienza a las nueve semanas de gestación, siendo un proceso que requiere una inducción recíproca entre la yema ureteral, como vemos ahí, la yema ureteral y el brote mesonéfrico. Del brote mesonéfrico saldrán lo que serán los glomérulos, el túbulo conterneado proximal, el distal y el asa de Henle, y del brote ureteral, la pelvis ureteral, el ureter y el tracto urinario inferior. Como resultado de esta nefrogénesis, aumenta de manera gradual hasta la semana 18 y posteriormente empieza con un crecimiento rápido hasta la semana 32, a donde alcanza su límite superior finalizando las 38 semanas. Esto explica que la cantidad de nefronas al nacer sean 900.000 aproximada por riñón con una amplia variabilidad individual. Estos nefrones deben durar toda la vida del individuo. En este proceso influyen factores genéticos, sociales, ambientales y nutricionales maternos importantes para determinar el número final de nefronas fetales. La nefrogénesis puede continuar después del nacimiento prematuro, pero es subóptima deteriorándose aún más por insultos renales y no avanza más allá de los 40 días posparto. Acá tenemos un esquema en donde muestran factores genéticos, prenatales, los factores pediátricos y los factores de los adultos que pueden influenciar en esto. El número de glomérulos aumenta progresivamente hasta que el peso alcanza los 3 kilos y se mantiene constante a partir de entonces. O sea que en un paciente que pesa menos de un descenso de peso, un nacimiento con un peso menor a un kilo, pierde 250.000 nefronas. Dentro de los factores genéticos, para que se dé la inducción del brote ureteral sobre el blastema metanéfrico, se requieren factores como algunos, como el GDNF, que es factor neurotrófico derivado de células gliales, que permita la expresión de algunos genes como el CICS, WT1 o PAX2. De presentarse alguno de los polimorfismos en estos genes, en estos genes habría una reducción del 10% en el tamaño del riñón para cada genotipo. Si se sumaran dos de estos, la reducción en el tamaño del riñón sería de un 23%. Dentro de los factores prenatales, estos son factores maternos que son factores evitables, como dieta pobre en proteínas, que produciría aumento de la apoptosis y disminución del número de células progenitoras. Estos son todos estudios hechos en animales. La restricción calórica global reduce la cantidad de nefronas totales. El déficit de hierro produce un deterioro en la movilización hepática de vitamina A, que la vitamina A, el efecto desactúa regulando el receptor RET en el brote ureteral, lo que produce disminución de las ramificaciones del brote ureteral. Medicamentos de uso en la embarazada, como los AINE, el ácido acetilsalicílico, los aminoglucócidos, los diuréticos de ASA, inhibidores de la calcineurina, el tabalquismo, el alcohol, también actúan sobre la nefrogénesis. La diabetes materna también se asocia con un riesgo aumentado de agénesis renal y displasia. Esto visto en animales. Y un detalle que no es menor, que el sexo femenino se asocia con un 12% menos de nefrona, dado que las mujeres tienden a tener un peso al nacer inferior a los varones en la población general. Los factores postnatales, esto es algo que hablaba hace un ratito con la doctora Vera Koch, la alimentación, el uso de fórmulas hiperproteicas para recuperar la nutrición de los recién nacidos prematuros, es algo también para charlar y consensuar con los nutricionistas y neonatólogos, porque es un factor que no ayudaría sobre este riñón con pocas nefronas. La ventilación mecánica y los medicamentos nefrotóxicos en la unidad de cuidados intensivos empeorarían aún más el riñón pobre en nefronas. O sea que la lesión renal aguda conduce a la pérdida de nefronas y produce fibrosis interticial. Y hay otras comorbilidades como serían las cardiopatías, el riñón único, la diabetes, los seculares de SUS, que también funcionan como pacientes con menor masa nefronal. En el caso del prematuro y bajo peso, la OMS informa en el 2010, un 11.1% de los nacimientos de todo el mundo son prematuros. La estadística en nuestro país es de un 8%. Los pacientes, acá estarían las descripciones de lo que nosotros llamamos recién nacidos. De bajo peso al nacer es el que tiene menos de 2.500 gramos, el de muy bajo peso es el menor de 1.500, el extremadamente bajo peso menor de 1.000 gramos, el micro neonato menor de 750 gramos, neonatos no viables son los de menos de 25 semanas y retardo de crecimiento intrauterino sería los que tiene peso al nacimiento menor de percentilo 10 para esa edad gestacional y prematuro es aquel nacido antes de las 37 semanas. El nacimiento, el paciente que nació prematuro, la principal causa de mortalidad entre los recién nacidos es la prematurez en el primer mes de vida y la segunda causa de muerte entre los niños menores de 5 años después de la neumonía. Y la tasa de supervivencia de los recién nacidos prematuros en los países de desarrollo ha mejorado por lo tanto se prevé que el número de recién nacidos prematuros que llegue hasta la edad adulta va a ser mayor. Por eso tenemos que hacer hincapié en el cuidado de esos riñones. Haber nacido antes de la semana 36 de gestación indica que la nefrogénesis aún no ha cesado y continuará después del nacimiento hasta los 40 días siempre que el ambiente externo sea óptimo. La administración de algunos fármacos puede perturbar esta nefrogénesis como los AINE, corticoides, diuréticos de ASA, aminoglucosidos. El bajo piso al nacer se relaciona en forma directa con baja población nefronal dado que el 60% de esta nefrogénesis se desarrolla durante el tercer trimestre de embarazo. Y este dibujito, este esquema nos muestra semanas de gestación versus nefronas, porcentaje nefronal. Y entonces acá podemos ver que entre la semana 25 y la 40, en la medida que un recién nacido nace en la semana 25, llegó a tener un 40% de la masa nefronal, cosa que va aumentando en forma progresiva hasta la semana 40. Esta es la cantidad de masa nefronal que tendríamos en rojo en el paciente prematuro. Dentro de otra de las patologías que nos pueden llevar también a menor masa nefronal o afectar sobre una masa nefronal escasa están las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas desarrollan glomerulopatías, hiperuricemia, acidosis metabólica, proteinuria glomerular y disfunción tubular. Los pacientes con mayor riesgo son los que tienen cardiopatías congénitas cianóticas. A mayor duración de la cianosis, mayor probabilidad de disfunción glomerular y tubular. A esta entidad se la llamó nefropatía cianótica. Aproximadamente un tercio de los pacientes con cardiopatía cianótica desarrollan enfermedad renal. La disfunción tubular es más precoz en estos pacientes que la glomerular. El pronóstico de los pacientes cardiópatas mejora luego de la cirugía paliativa que lo que produce es una disminución del hematocrito que ahora les muestro cómo es la fisiopatología. Y los inhibidores de la enzima de conversión asociados o no a los bloqueantes del receptor de la angiotensina 2 producen dilatación de la arteria aferente, disminuyen la tensión arterial, la hiperfiltración y la proteinuria. Y este sería el mecanismo por el cual el paciente que tiene una cardiopatía, la hipoxia, lo lleva a un aumento del hematocrito, a una hiperviscosidad sanguínea. Esto lleva a una disminución del flujo plasmático renal y un aumento de la fracción de filtración. A su vez esa hiperviscosidad lleva a un aumento de la angiogénesis y a tener glomerulomegalia. Todo esto nos lleva a proteinuria y glomerulosclerosis. Y por otro lado la hipoxia aumenta la angiotensina 2 que produce vasoconstricción de la arteriola aferente, aumenta la presión glomerular, llevando también a la glomerulosclerosis. Y el aumento de la angiotensina 2 actúa a nivel del mesángio produciendo hipercelularidad mesangial que lleva al mismo final común. En los estudios de autopsia se ha demostrado claramente que el número total de nefronas está inversamente relacionado con el volumen glomerular. Este hallazgo indica la presencia de cambios compensatorios renales con el fin de mantener la tasa de filtrado glomerular. La otra patología sería el riñón único. Todos hablando de pacientes con baja masa nefronal. El riñón único puede ser de distintas etiologías, puede ser congénita o adquirida. En el caso de la adquirida hablamos de los pacientes nefrectomizados en infancia por distintas causas. El paciente con riñón único tiene mayor riesgo a largo plazo de tener hipertensión, albuminuria y glomerulosclerosis. Dentro de los pacientes la incidencia de la genesia renal unilateral es de un paciente cada 2.000 nacimientos. En este tipo de pacientes lo importante cuando uno detecta un paciente con riñón único es tomar datos antropométricos, peso, talla, tensión arterial, algún otro signo indirecto de alteración de función renal, buscar antecedentes familiares de algún otro tipo de trastornos, por ejemplo trastornos auditivos y o teniendo audiometría patológica para descartar el síndrome otobracio renal. También realizar examen oftalmológico buscando coloboma para descartar síndrome de coloboma renal que se asocia con hipoplasia renal, reflujo bésico-ureteral y coloboma del nervio óptico y algunas otras cosas que podría tener como micro falo o criptorquidia y en chicos mayores se pueden asociar con anosmia, labioleporino, paladar hendido o sindactilia. Luego del diagnóstico de un riñón único, sería importante diferenciar si estos pacientes tienen con o sin alto riesgo de tener enfermedad renal crónica. Este alto riesgo es el que denominamos CACUT, que son anomalías congénitas del riñón y tracto urinario y psilaterales de riñón. A su vez también influencia el tamaño renal pequeño, el bajo peso al nacer, la prematuridad, la historia de infección del tracto urinario. En todos estos pacientes se realiza la ecografía renal y la indicación de la gamografía y o sisturetografía se realizará de acuerdo al CACUT adicional que tengan. Si presentan CACUT asociados, tales como reflujo de alto grado u obstrucción ureteropielica, la corrección quirúrgica está indicada. Y este, que es un trabajo del Clinic Archulian American Nefrology de mayo del 2014, muestra cómo sería el seguimiento de los pacientes que tuvieran sin CACUT, con CACUT positivo o con caída de filtrado. Lo seguirían con mapa de TA, con albuminuria, con filtrado y con ecografía. Y los tiempos en el que los seguirían. Los controles serían más frecuentes en los pacientes con caída de filtrado. Hay un estudio, es el estudio KIMONO, que es un estudio longitudinal, hecho en 400 chicos de Países Bajos, que tenían las dos formas de riñón único. Ellos lo siguieron con marcadores de daño renal, que eran hipertensión, albuminuria y filtrado. Y los resultados que lograron es que uno de cada tres pacientes con riñón único tienen signos de injuria renal a una edad promedio de 10 años. Esto implica que hay que hacer un seguimiento intensivo de este tipo de pacientes. El pronóstico renal lo veían mucho en relación con CACUT adicional o no. Y en este estudio demostraron que el filtrado glomerular disminuía aproximadamente a los 9 años de edad y la albuminuria recién aparecía cerca de los 16 años, cosa que en otros estudios muestran que primero aparece la albuminuria y posteriormente la caída de filtrado vista por laboratorio. Dentro de las formas que uno podría medir, porque uno de los estudios que tiene es o una muestra de autopsia para medir tamaño glomerular, los otros estudios que tenemos por imágenes, por ejemplo la ecografía es un valor en 2D, es operador dependiente, no tenemos forma de realmente si le tiene hipertrofia compensadora, no tenemos forma realmente si esto no es confiable la ecografía como para valorar volumen renal. La tomografía y la resonancia magnética son estudios en 3D y pueden proporcionar algunos valores más precisos, pero también esta compensación renal puede interferir. Y hay otros dos nuevos métodos que están hechos en experimentación en animales. Uno es el marcador de glomérulos con ferritina cationica, que lo que permite es a través de la inyección de ferritina cationica, esta se une a las proteínas aniónicas de la membrana basal y lo que permite es un mejor conteo de glomérulos y tiene solo un error del 10% con respecto a lo que sería la autopsia. Y la otra forma es la microcospía multifotónica, que es una técnica en 4D, que es una técnica dinámica, de estructuras también en órganos in vivo, hecha en animales, y detecta cambios moleculares en el glomérulo y también sirve para evaluar la progresión en la enfermedad renal. Entonces, el mecanismo para llegada a la insuficiencia renal crónica es el mismo mecanismo que un esquema similar al que mostró la doctora Vera Koch, que frente a los factores que nombramos anteriormente, factores intrauterinos, genéticos, prematurez, cardiopatías, riñón único, estas patologías producen bajo número nefronal, esto lleva a la hipertensión glomerular y hipertrofia glomerular, a la glomérula esclerosis y mayor pérdida nefronal. Esto lleva a la hipertensión. Por el otro lado, si seguimos la vuelta, esta mayor pérdida nefronal lleva a una disminución de la excreción de sodio, hipertensión y mayor pérdida de nefronas y la progresión al fallo renal crónico. Entonces, de todos estos factores, ¿qué factores uno podría prevenir como para que realmente esto que uno sabe que tiene menos masa nefronal sirviera? En periodo gestacional, mejorar la nutrición materna por los factores que dijimos, disminuir la incidencia de partos pretérminos, en periodo no natal, perfeccionar la nutrición extrauterina, evitar todas estas situaciones favorecedoras del fallo renal agudo y evitar la medicación que uno sabe, aminoglucos y dosaine diuréticos. Y en el periodo pediátrico, un control clínico adecuado, realización de tiras reactivas en orina, realización de índices albúmina creatinina en micción aislada y registro de tensión arterial, serían cosas que ayudarían a la detección precoz de esta progresión al fallo renal. La mayoría de estos pacientes no tienen ninguna patología en la infancia y las pruebas de despistaje pueden ser normales, por eso hay que hacer un seguimiento hasta la adolescencia y posterior. Y en este esquema, yo les había puesto más o menos algo de lo que estuvimos viendo nosotros, consensuando, sobre cómo tendríamos que manejar el seguimiento de estas patologías. Acá tenemos el prematuro y bajo peso, paciente monorreno, los cardiópatas. Estuvimos evaluando algo también de diabetes, de SU, de obesidad, pero en forma más o menos ordenada, tendríamos que tener un control clínico, en donde es importante peso, talla y medición de tensión arterial. Estas no tendrían que faltar. Laboratorio, un laboratorio basal con urea, creatinina, iono con cloro, calcio, matocrito. En el caso del prematuro, habíamos puesto 0, 6 meses al año, a los 2 años, y posteriormente cada 5 años. Esto es algo que uno puede, esto es algo, un lineamiento, uno lo puede ir modificando, de acuerdo a los valores que vayan siendo registrados. Ecografía inicial, a los 6 meses, a los 12 meses, y cada 3 años. El mapa de TA, que recién se puede hacer a partir de los 5 años, y cada 3 años repetirlo. En orina, uno se manejaría con índices, índices proteinuria, creatininuria, albuminuria, creatininuria, calcio, creatininuria, proteinuria de 24 horas, en el paciente que podamos recolectar la muestra, si no se harán en muestra aislada, y se harían a los 6, 12, al año, a los 2 años, y luego cada 5 años. Y otras cosas importantes, el manejo de la nutrición, fundamentalmente durante el primer año de vida. En el paciente monorreno, el manejo sería igual, los controles clínicos a nivel pediátrico, por eso es importante que el pediatra se acostumbre a la medición de la terción arterial, como parte de los controles de salud de cualquier paciente, el laboratorio inicial, y luego cada 3 años, esto también adaptable a las necesidades, o si hay alguna intercurrencia, infección urinaria o algo agregado, uno puede modificar los controles, ecografía inicial y cada 3 años, mapa a los mayores de 5 años, índices o albuminuria de 24 horas, y otros en un DMCA única vez. Los pacientes que tienen cardiopatía, más o menos es igual el control clínico, el de laboratorio y ecografía, y también el seguimiento, más que nada con los factores de riesgo, las nefrocalcinoses, los diuréticos y los AINE, que los cardiópatas normalmente es medicación, que fundamentalmente los diuréticos que utilizan. Y de los pacientes diabéticos y el SUU, también los controles que habíamos hecho en lineamiento, eran los diabéticos, el control clínico inicial, laboratorio inicial y a demanda, la ecografía, también al debut de su enfermedad, el mapa cada 5 años, y en prepúberes cada 2 años, en orina, hacer la albuminuria, y si persiste la albuminuria persistentemente elevada, colocar IECA nocturnos, y fundamentalmente el control nutricional, y el control de su enfermedad de base. Y en el urémico hemolítico, el control clínico inicial, control de laboratorio al mes, a los 3, 6, 12 meses, y luego control anual, ecografía inicial, y después al año y en la adolescencia, el mapa, después de los 5 años, los controles en orinas, al mes 3, 6, 12 y anual, y fundamentalmente otros, mantener la dieta normoproteica y normosódica, y la base que el pediatra sepa, que el urémico hemolítico, es una enfermedad que se controla casi de por vida. Y recordar que todos los pacientes, que presentan baja masa nefronal, tienen riesgo de progresar a la insuficiencia renal crónica, que durante el periodo de la infancia y la adolescencia, los pacientes permanecen asintomáticos, por eso no significa que no puedan hacer patología posterior, y que la principal tarea preventiva, corresponde a los neonatólogos, nefrólogos y pediatras, para asegurar un ambiente extrauterino, favorable para la nefrogénesis, y que es necesario el seguimiento a largo plazo, de esta población, desde el punto de vista nefrológico. Gracias. Gracias.